Animales fantásticos, la saga cinematográfica que prometía expandir el universo de Harry Potter con 5 nuevas películas, tiene tantos pero tantos problemas detrás de su producción que nadie sabe si llegarán siquiera a filmar la tercera parte. ¿Qué pasó? Bueno, de eso hablaremos hoy. Bueno, vayamos por el principio. El primer dolor de cabeza para esta saga llegó con la aparición sorpresa del actor Johnny Depp interpretando al villano Grindelwald. Y es que el actor se encontraba justo en ese momento siendo acusado de violencia doméstica por su ex esposa Amber Heard. Esto obviamente indignó a muchos fans quienes pidieron que el actor fuese retirado del reparto. Sin embargo, la todopoderosa J.K. Rowling decidió no escuchar los reclamos y se puso a defender al actor a capa y espada. Una decisión más que cuestionable porque el juicio entre Johnny y la princesa Mera todavía sigue hasta el día de hoy y cada vez salen detalles más y más perturbadores acerca de la relación que tenían. Así que no se sorprendan si pronto vemos a Grindelwald siendo interpretado por otro actor que no sea tan tóxico. Pero si de escándalos violentos se trata, Ezra Miller sin duda se lleva la corona. Y es que el actor fue filmado en abril de este año ahorcando a una fan que se le acercó bailando. Y esto es algo por lo que él todavía no ha respondido. Está pasando piola porque no hubo ninguna denuncia formal en su contra. Pero esa es otra bomba de tiempo que puede dañar el mundo mágico en cualquier momento. Quien sí está dañando el mundo mágico en este preciso momento es la propia J.K. Rowling. Y es que últimamente a la escritora se le ha dado por opinar acerca de la comunidad transexual. No sabemos por qué, pero cada vez que lo hace, la friega más. Y ya le han dicho que es una transfóbica y hasta los mismos actores de Harry Potter han salido a hablar en su contra. Pero ella sigue y sigue y sigue. Así que entre Johnny Depp, Ezra Miller y J.K. Rowling el ambiente tóxico en Animales Fantásticos está por las nubes. Ahora yendo al apartado del dinero, las cosas siguen sin mejorar. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos hizo una taquilla mundial de 814 millones de dólares. Mientras que Los Crímenes de Grindelwald hizo 654 millones. Una caída significativa que deja entrever que quizás el público ya no está tan interesado como antes en esta franquicia. Y por último tenemos el problema con el coronabicho. La tercera parte de Animales Fantásticos iba a comenzar a filmarse en marzo de este año. Pero por todo el tema de la emergencia, esto se tuvo que posponer y hasta ahora nadie sabe cuándo volverán a grabar. Y para empeorar la situación, se supone que en esta nueva aventura los personajes van a viajar a un colegio mágico en Brasil. Pero así como está la situación en el país de Bolsonaro, quizás van a tener que recrear todo Brasil por computadora. Y bueno, estos fueron algunos de los problemas que rodean la producción de Animales Fantásticos. ¿Llegarán a filmar las 5 películas o se quedarán en 3 nomás? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios, no olvides suscribirte y nos estaremos viendo en un siguiente video. Bye. ¡Gracias!